Hola YouTube, el día de hoy es jueves 27 de julio, hoy estamos en playa forum, no había venido hasta acá donde están los famosísimos cuadros y ustedes ven fotos en instagram pues ven este panorama así que pues ya es muy tarde 5 47 de la tarde y pretendemos entrar a la playa no sabíamos si entrar o no entrar porque no sabemos qué tanto había de sargazo y la verdad es que en la entrada por donde le dimos si hay un buen de sargazo pero hasta acá de este lado de los de los cuadros de los cuadros de cemento no hay que es como un rompeolas pero se llama un rompeolas no hay sargazo está limpiecito así que este si no estoy decidida aún si me voy a meter o no pero traje mi traje de baño y traje toalla véngase con nosotros a conocer este look y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, hubiera estado bien bonito Sí, y de ese lado no había sargazo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!